por qué no a un monstruo ya espectacular no sé qué parte vamos ya pero está épica esta parte así que vamos directamente a la misión y ya estamos en la plaza del tiempo y vamos a hablar con tronc saber que emisiones tiene el día de hoy así que troncito tú dímelo bebé ya veo cosas de ellos y vale concito dímelo bebé ya dios demonios de migra y te voy a ayudar vamos 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 yo te ayudo yo te digo somos cuatro somos amiguis más mata machi moro no no migraga lexio no cajeron hiki ocoしたんだわ歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね早くなんとかしないと ah 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 yeah ¡No! ¿Qué es lo que pasa con el mundo? ¿El mundo? ¿Qué es eso? 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 ¿Te gusta, eh? ¿Qué es eso? 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 Es que te duele, es que te duele. WITHIN otro no no tengo equipo a ir volando es otra forma tampoco vale ya tengo que ir vamos a transformar los hay ok vamos así según el camino porque te lo tragas un perito o de vamos está vamos cargamos energía qué tóxico lo no 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 Como lo digo, me parece que no necesito un golpe de golpe. Estamos dando por piso, loco. Se me va a acabar el Kaioken final. ¿Vale? Hostia. No, 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 no. 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 No, por puta. No. El Kai. Vamos. Van a pedir por el orden y la ley. Uff, perdió. Y perdió de migra también peleando con los niños. Vamos. Vamos. No. 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 No, Trunks, deja Trunks, vamos, 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 deja mi pequeño Trunks, se van a funcionar, a huevos, Sion, ja, épico Papus, esto solo pasa en los videojuegos, Gotenks, vamos, tenemos ayuda, bastante ayuda, vamos, pero yo corro igual, corre, 1, 2, 3, ataca a Trunks, Gotenks, 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 gotenks ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo también me cese! ¡Ataca de Goten! ¡Hostia! ¡Adiós! 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 ¡No quiero nada tuyo, Papu! Si no te gusta uno, te gustará el otro, ¿no? Esto es más que obvio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Se ha gustado y no ha podido darle más a todos! Ah, vamos, se rindió Ya sentía la potencia, ¿no? Sentía la potencia, eh, guarro Ah, vale Ah, corre No, 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 no Súper bueno, eh Cargale, 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 cargale Tú dale, tú dale A tu casa, chabón Y de paso un super, super Kaioken Deja Dejalo Déjalo en paso No, adiós, 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 adiós Ya me la sé, papu Aquí hay que tener la vuelta Ah, ok, así se dio la vuelta No, déjame Déjame Oh, tengo no sé cuáles son más daños o está cargado no sé la verdad no sabría decirles la diferencia es bastante no sé es no pero no 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 ¡Bele! ¡Es una de las que se despliega! ¡No le di a mi nombre! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Negrate! ¡No me lo pongo! ¡Lo que tu quieras papu! ¡Pero tu me la andas pelando a dos manos! ya baliste kaká dios medio y me da ¡Oi! ¡Han! ¡Algo! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, Goku! ¡No se vele metió el mío! No pendejos para el otro lado y yo te... Gohan, dale tú. Yo ya te ayudo, Gohan. Gohancito, papu. Ayos, 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 ayos. Yo sé que eso viene a por mí. Ay, no se traiga el Kamehameha. No se traiga el Kamehameha. ¿No? No se traiga el Kamehameha. No se traiga el Kamehameha. Esto no fue mis planes. Aquí está el Kamehameha. ¿Esto? ¿Esto no fue mis planes? Demasiado poderoso ¡Nadda! ¡No! ¡No tengo que ser! ¡Gohann! ¡Gohannos algo por favor! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡C했어! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gohannos algo por favor! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Gohan, rápido! ¡Gohan, ayuda! ¡Vamos! ¡Lo dejo, gohan, bebe! ¡No! ¡No, gohan! ahí cojan de algo conmigo los cojones desde sin agujos ojo no te tengas ojalá yo también tengo poder Uh, move, ¿está así? Ah, toma. Gojad, dale. No, gojad. Gojad, gojad. Ay, bueno, uh. Me hay que aguantar nomás. Muy bueno. No, 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 no. ¿Qué haremos donde se puede destruir? Si, si, ¿entendéis? Bueno, bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un planetita con dos grandes amigos Dale, dale Oh, buenísima No, 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 tú no hagas eso Estamos tres contra uno, cabrón Ah, pendejo, ¿por qué lo quitas para arriba? Buenísima No, falle, falle, está bien No, pues tengo que cargar Bueno, que ellos no se encarguen en total Yo no estoy haciendo casi nada O sea, pues estás me da, eh Hoy está vivo a ocupar Dale, dale Estoy haciendo un ataque combinado con Goku y... ¿Está? ¿Buena? Buenísima Que yo falle el mío Yo también quiero golpearlo Buenísima Ataque un conjunto de los tres ahí, pim, pam, pum, pum Ahora hay que proteger a Goku, ¿no? Sí, hay que protegerlo ¡GORRE! Ataque un conjunto de los dos ¡Ah, ah� Goku! ¡Ah, Vamos, a seguir con la pelea Vale, vale ¿Verdad? ¿No te gusta? ¿Verdad, Wu? ¿Y si me convierto en Kaioken? ¿No te gusta? ¿Verdad? ¿No te gusta? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No me cao sin energía! ¡Ayuda! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Veguete! ¿Qué pasa, espectáculo? ¡Veguete, hijo de puta, madre de mi! ¡Veguete, le voy a hacer un garlic gun o algo, por favor! ¡Veguete, le puedes hacer algo antes de que me mate? ¿Veguete? ¿En serio, Vegetta? por fin, si no le hago esto, me mata ... ... ... ... tiene ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!